Jesús dice y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo dios en el antiguo testamento él establece una serie de leyes y una serie de normas que regulan el trato o la convivencia de los demás porque porque el pueblo de israel iba a salir de esclavitud de egipto iba a salir a ser un pueblo libre y iban a vivir en comunidad no era lo mismo vivir en esclavitud sin ningún orden o quien los manejaba iba a ser los capataces o la gente que estaba a cargo de ellos que salir como hombres libres a vivir en comunidad entonces dios en su sabiduría sabiendo esto él establece normas y establece leyes que iban a regular el comportamiento de estos hombres durante esa comunidad algunos dicen que era un millón de personas algunos otros dicen que eran dos millones algunos dicen que era 1.2 millones yo estoy dentro del grupo que era un titipuchal de gente y que no sé ni para meterme en problemas ni les hice el censo ni la biblia lo registra solamente sé que era mucha gente salió y empezaron a caminar en fe y a creer en dios dios como es muy sabio pues él les da estas leyes de convivencia les da leyes sanitarias y si usted va al libro de levítico usted se va a dar cuenta de cómo hay muchas leyes que el señor establece porque establece estas leyes imagínese usted en el desierto esta gran cantidad de gente ese titipuchal de personas conviviendo y dios les quería evitar virus enfermedades bacterias y por una cuestión de logística ellos tenían que estar moviéndose de un lugar a otro si porque era una gran cantidad cuánto tardaba no lo sé posiblemente dios les sabía cuánto y los movía y les decía listo ya este lugar ya es suficiente vámonos a otro lo curioso es que como él hablaba de muchas leyes sanitarias y de todo esto él tenía que moverlos por esta logística porque también pues en el camino pues usted sabe una cantidad de personas que habían pues ellos tenían que hacer sus necesidades no y por supuesto que por alguna razón cada uno de estos hombres pues salía y estaba ahí pero cuando ya se iban hacia otro lugar dejaban montañas que antes no estaba no quiero decir más ni quiero aclararle más pero esto pasaba y entonces dios les habla de estas leyes de convivencia yo quiero particularmente hablar de una que está en levítico capítulo 19 versículo 14 y dice no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu dios yo jehová ahora escuche pensemos por un momento usted va por un camino viendo caminando hacia adelante y de repente usted ve que de frente viene otra persona esa persona está ciega viene con su bastón y usted sabe que no que no ve porque usted nota su forma de caminar y su forma de actuar y yo creo que sería muy malvado el solo hecho de pensarlo que usted tomara un blot o que usted tomara un ladrillo y se lo pusiera frente al ciego para que se cayera pero si usted lo pensó y lo hizo es mucho más malvado ahora usted me puede decir pero qué tiene que ver con esto bueno porque el señor ya sabía que en esa convivencia que iba a haber entre los mismos del pueblo iba a haber personas que iban a servir de tropiezo o que iban a dañar a personas que estaban posiblemente incapacitadas como los ciegos o como los sordos por eso dice no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo ahora trasladando este adagio que era un adagio que sucedía un adagio práctico vamos a trasladarlo al nuevo testamento con algunos versículos pero es una metáfora espiritual en el nuevo testamento habla de esto mismo pero ya de una manera metafóricamente y vamos a encontrar unos versículos que lo dice mateo capítulo 16 versículo 22 al 23 entonces pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a pedro quítate delante de mí satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en la de los hombres pedro bajo la influencia de satanás trató de desviar a jesús de lo que él había venido a hacer de alguna manera pedro hizo tropezar al señor para que él no fuera la crucifixión ahora piense un momento conmigo sería que pedro tenía malas intenciones con el señor jesús cierto que no creo que pedro haya tenido malas intenciones pero entonces por qué pedro hace esto y le dice esto al señor bueno porque pedro como los demás judíos tenían un pensamiento diferente a el que tenía o al que verdaderamente era el mesías los los judíos de la época pedro y todos ellos tenían una mentalidad de que el mesías venía a reinar de que iban a quitar a los romanos de donde se encontraban y que iba a reinar ese mesías que iban a dejar de vivir en esclavitud y que ya no más iban a tener la esclavitud sobre roma ese es el pensamiento por eso pedro habla y le dice esto él venía a liberarlos si él venía a establecer su reino si pero no de la manera que ni pedro ni los demás judíos decían pablo siguiendo esta línea de pensamiento lo dice en primera de corintios capítulo 1 versículo 23 pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura ahora porque sería un tropiezo la crucifixión de jesús para los judíos porque obviamente ellos no pensaban ni se imaginaban que su rey que el mesías que el que venía a liberarlos tenía que ir a la cruz y morir no entendían eso era muy confuso si usted se acuerda cuando el señor jesús les hablaba él ahí él hace varias anunciaciones dentro de estar con sus discípulos y él les habla y les dice que él tenía que ir a la cruz que tenía que morir pero que resucitaría y ellos no entendían mucho acerca de esto hasta que fue que llegó el momento en que él muere y aún inclusive no entendían y estaban confundidos y cuando resucitan todo les cayó dijeron entendemos ya sé qué significa esto ahora entendemos que lo que nos estaba hablando el señor teniendo en cuenta todos estos versículos y lo que acabamos de hablar yo quiero definirles lo que significa una piedra de tropiezo y una piedra de tropiezo se refiere a algo o alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con dios o lo desvía de su propósito original nuevamente se lo repito una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con dios o lo desvía de su propósito original romanos capítulo 14 versículo 13 dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano usted y yo no estamos llamados a juzgar a ninguno de nosotros a nadie dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie si sino que lo que dios si nos ha llamado es a tomar interés y a decidirnos a revisar que nosotros mismos no seamos de tropiezo para alguien y que no pudiéramos dañar a alguien siendo ese tropiezo ahora volvamos al primer pasaje en mateo el señor jesús habla de estos pequeños quiénes son estos pequeños muchos lo interpretan y dicen esos pequeños eran niños porque ahí estaban los discípulos y los niños los llevaron para que Jesús orara por ellos pero realmente lo que está hablando Jesús es acerca de que estos pequeños son los pequeños en la fe son los recién convertidos son aquellos que apenas están desarrollando ahora actualmente es muy difícil o es bien complicado definir cuando una persona por la cantidad de años o sea quiero decir cuando una persona tiene tantos años uno pudiera decir esa persona es una persona madura o esa persona tiene 20 años en el evangelio esa persona completamente es madura pero realmente no es así nos encontramos con personas que tienen 20 años en el evangelio y su fe es débil su fe es pequeña ellos son pequeños no han madurado no han crecido no han avanzado pero vemos gente que tienen tres meses seis meses un año y son gente que parece que toda la vida hubieran estado en el evangelio y son gente firme y son gente que se están sostenidos de la mano del señor ahora que dice la biblia acerca de cómo pudiéramos definirlo o cómo pudiéramos saber cuando una persona es madura les repito es muy difícil hoy por hoy definirlo o saberlo pero la biblia me dice cuál deber es debería ser el deber ser de cada cristiano y yo quiero que ustedes no vayan a efesios pero yo quiero comentarles algo bien rápido la carta de efesios que tiene seis capítulos en los primeros tres capítulos pablo habla de es una carta teórico práctica los tres primeros capítulos habla de unas profundas verdades de dios y en los tres siguientes habla de algo práctico lo que ustedes están aprendiendo aprovechenlo y háganlo es lo que les está enseñando pablo cuando pablo escribe esta carta a los efesios es una carta que establecida se estableció cuando llegó la carta más bien cuando llegó la carta esta esta carta llegó a la iglesia de éfeso cuando la iglesia tenía dos años aproximadamente de ser establecido si usted lee la carta a los efesios los tres primeros capítulos de verdad que tiene unas profundidades de dios impresionantes y que para un cristiano verdadero genuino que investiga que lee que escudriña que ora que busca va a encontrar unas profundidades de qué habla esta carta bueno habla acerca de la herencia que tenemos en cristo y un creyente que se ha convertido y que llegue a esta madurez espiritual adecuada pues debe aprender a poder comer carne y esta carne es tibón arrachera cirlón pero de una manera espiritual que pueda aprender a saborear esta carne y que pueda digerirla esto es lo que estaba hablando pablo en efesios entonces podemos definir el deber ser no estoy diciendo que sea pero el deber ser es que un cristiano o un creyente debería debiera de tener más o menos desde que nace desde que reconoce a jesús como su único y suficiente salvador dos años de ahí en adelante para que se convierta en una persona madura una persona firme una persona que no lo mueve nada porque ya sabe acerca de lo que tiene en dios ahora esto que me indica me indica que una congregación con herramientas necesarias le proveerá los peldaños necesarios a ese nuevo creyente que le harán crecer y madurar correctamente si usted quiere si usted hoy decide y dice yo quiero madurar yo quiero crecer aquí en esta casa hay un sinnúmero de herramientas que le pueden ayudar y que le pueden facilitar el poder crecer y madurar en cristo pero vemos casos de personas que tienen 20 años 10 años y su madurez en cristo es más ni siquiera han ido a un caracá y tienen tiempo en la iglesia no han ido a un EDE y no han podido lograr ir al EDE porque porque no se han decidido no porque no haya herramientas y si yo le pongo un ejemplo práctico del día de hoy podemos decir que si usted quisiera madurar si usted se convirtiera el día de hoy creyera en Jesús lo reconociera como su único y suficiente salvador y usted el próximo 2 y 3 de agosto se inscribe a cara a cara y luego empieza a hacer el proceso normal de poder empezar a trabajar en la iglesia a servir y luego recibe sanidad interior y luego sigue primer nivel segundo nivel y en ese proceso va y entra al seminario de reto de valientes y luego dice no yo quiero algo más y va y busca y entra un grupo de conexión y luego no que mejor un grupo de fe y luego ya posteriormente y empieza a buscar herramientas que le empiecen a alimentar, que le empiecen a ayudar, que le empiecen a hacer avanzar en su cristianismo entonces posteriormente ahí usted va a poder decir entre un año y medio y dos años usted puede decir yo he aprendido, yo estoy bien, yo estoy firme y no hay fluctuaciones ese debería ser el deber ser, pero cada quien evalúa su situación y cada uno decide si quiere o no quiere al punto que yo quiero ir con esto es que la misma situación que les acabo de explicar estaba pasando en la iglesia de Corintios Corintios era una iglesia que estaba en crecimiento, que estaba en ese proceso tenían todos los dones, pero tenían muchas situaciones, muchas divisiones, muchos problemas y yo quiero que nos vayamos a 1 Corintios capítulo 8 no voy a abundar en todo el capítulo porque es demasiado pero quiero comentarle que esta ciudad de Corinto vivía o estaba en ese momento y era una ciudad depravada y era una ciudad moral, perdón e inmoral una ciudad que estaba en una depravación total y Pablo en esta carta a los Corintios en el capítulo 8 habla específicamente de algo que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia y de algunas prácticas que estaban pasando y esas prácticas era el sacrificar a los ídolos le comento más o menos y bien rápidamente qué pasaba en la iglesia en ese tiempo, perdón, en Corinto sucedía que había templos de dioses y en esos templos de dioses lo que hacían era que sacrificaban animales degollaban los animales, usaban la sangre y si había una fiesta en ese momento ellos consumían la carne pero si de alguna manera no querían la carne solamente el sacrificio de la sangre lo aceptaban ellos lo que hacían era que entregaban este animal se lo entregaban al carnicero local y hacían una venta ahí con el carnicero local y el carnicero lo recibía y él iba y ponía ese animal en el mercado local haga de cuenta que usted iba a H.E.B. donde los precios son bajos porque el pastor me dijo usted iba a Esma, a Urrera y usted iba a la sección de carnes y ahí encontraba esta carne pero en esta época usted no sabe de qué procedencia ni de qué vaca ni qué pariente tiene la vaca ¿por qué? porque no sabe porque es demasiado grande pero sí que sucede en esa época los creyentes y la gente era de común saber que esa carne o la mayoría de esa carne provenía de lo sacrificado en los ídolos y en los templos de la época entonces ¿qué pasaba? bueno, pues como se compraba esa carne había muchos cristianos que empezaron a tener problemas y dificultades y ellos se encontraban en una contradicción y había preguntas que le decían a Pablo y que le traían a Pablo y una de esas preguntas es ¿se puede comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos? ¿es permitido comprar carne en una carnicería local que había sido ofrecida esa carne? Pablo, ¿qué hacer si yo recibo una invitación de un no creyente y yo sé que él compra la carne en una carnicería donde se ha ofrecido esa carne a los dioses ¿qué hago? ¿voy, no voy? ¿la consumo, no la consumo? ¿participo yo de ese sacrificio o no? bueno, ahí Pablo les habla y les contesta en 1 Corintios capítulo 8 y yo solamente voy a tocar algunos versículos y Pablo de una manera sabia de una manera tajante de una manera adecuada habla en los dos primeros versículos acerca de esta situación y los vamos a ver en tres diferentes versiones porque yo quiero que usted visualice lo que Pablo estaba tratando de decir ahí y el versículo 1 y 2 dice en la Reina Valera 1960 ¿si la tenemos? muy bien dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica ahora yo quiero que lo veamos en Dios habla hoy tenemos en Dios habla hoy ok dice ahora pasó pasó al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos perdón ahora pasó al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos es verdad que lo es verdad lo que se dice que todos tenemos el conocimiento de la verdad pero el conocimiento hincha en tan hincha de orgullo en tanto que el amor edifica la comunidad fíjese la diferencia en el 900 en la versión 60 dice pero el amor edifica que usted pudiera tomarlo ahí bueno me edifica a mí si el amor edifica y a veces se ha tomado este versículo y se ha dicho de una manera mal pero lo que está Pablo aquí diciendo es que el amor edifica la comunidad ahora veámoslo en la traducción del lenguaje actual dice ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos todos nosotros sabemos algo acerca de esto sin embargo debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana ahora sabemos que todos tenemos conocimiento a qué se refería Pablo con esto de qué conocimiento habla bueno esto está hablando Pablo cuando se refiere a que los creyentes maduros en la iglesia de Corinto sabían que los ídolos nada eran y que el comer esta carne no tenía ninguna influencia espiritual sobre la vida de ellos y por eso decía decía sabemos que todos tenemos conocimiento pero luego agrega y dice pero lo más importante es que el amor edifica a la comunidad el amor ayuda el amor cubre el amor cuida el amor protege veamos el versículo 8 pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos ahora tomando este principio yo quiero decirle algo podemos decir que actuar solo bajo el conocimiento y la opinión personal no edifica a nadie escuche tomando el principio que les acabo de decir podemos decir que actuar solo bajo el conocimiento y la opinión personal no edifica a nadie así que cuando usted y yo estamos en esta comunidad yo estoy en esta comunidad y yo tomo decisiones bajo mi conocimiento bajo mis directrices o bajo las reglas que hay dentro de la misma organización o dentro de la misma casa o dentro de la misma comunidad aplíquelo a todo si y yo no lo cubro con el amor del Señor estamos instando al orgullo lo estamos haciendo pero actuar con amor hace que los demás que sean que bendecidos sean edificados sean ayudados y ellos mismos crezcan en madurez ahora quiero decirle esto antes de que usted y yo tomemos una decisión o de decir algo nosotros debemos siempre saber que lo que yo estoy diciendo o que lo que yo estoy hablando debe ir primero sazonado con el amor de Dios porque el puro conocimiento va a traer daño va a traer algún tipo de problema va a traer algún tipo de situación y a veces los creyentes somos tan rígidos y nos hemos convertido en personas que nos guiamos por el conocimiento por lo que hay que hacer por lo que es correcto pero no ponemos en criterio el amor de Dios y poder aplicarlo en ese momento una estructura rígida en una congregación traerá como consecuencias que el corazón de Dios no sea reflejado en ninguno de sus servidores escuchen una estructura rígida en una congregación traerá como consecuencias que el corazón de Dios no sea reflejado en ninguno de sus servidores hermanos el amor edifica a los que me rodean si yo actúo en amor mi libertad no es más importante que el caminar que otra persona tiene con Dios si algo que Dios permite hace que otros sean conducidos a pecar entonces yo debo evitarlo se nos da una gran libertad como cristianos pero la mayor libertad que tenemos para nosotros es pensar en el bienestar de mi hermano y anteponer mi bienestar anteponer mis ideas anteponer todo lo que yo creo pienso y poner primero el bienestar de mi hermano porque si esto afecta su crecimiento y su cercanía con Dios entonces yo estaré pecando contra Dios mismo y si no me cree yo quiero que usted lea conmigo el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 8 cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo también le hacemos daño a Cristo por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo algo hago que un miembro de la iglesia Pablo decía yo no estoy interesado en comer carne me gusta la carne pero yo entiendo y tengo conocimiento de que esta carne no me afecta de una manera espiritual a mí yo lo entiendo porque tengo el conocimiento soy maduro pero hay algunos hermanos que están entre mí que si me ven comiendo carne que si me ven comiendo y haciendo esto su conciencia y su débil fe o su fe débil puede hacerlos caer y puede hacerlos apartarlos del Señor por lo tanto yo no voy a comer carne a causa de estos hermanos si yo aplico este principio y lo llevo a todo entonces yo voy a tener que evaluar cada cosa que yo hago y cada cosa que yo digo ¿cierto? porque entonces mi bienestar no está por encima de los demás sino es el bienestar de los demás por encima del mío ahora yo quiero compartirles rápidamente cómo evitar ser una piedra de tropiezo ¿le gustaría saber cómo evitarlo? muy bien número uno el amor es primero el amor a Dios y a los demás me hará mostrar preocupación por aquellos que son débiles hermanos yo no siento ese amor por los demás ¿qué hago? vaya y tenga un encuentro con el Señor pídele a Dios que le cambie su corazón pídele al Señor que pueda reconocerlo en todos sus caminos pídele a Dios que usted pueda amar y tener compasión por la gente si usted no siente esto entonces posiblemente usted no ha conocido verdaderamente a Dios y no le juzgo y no le estoy aquí para señalarle sino que si es importante que nosotros debamos hermanos poder tener ese amor por los demás y poder decirle a la gente que Cristo les ama ahorita el pastor dijo algo impresionante dijo ¿de qué sirve que nosotros sepamos que Dios nos ama si no sentimos ese amor si no lo recibimos si no lo aceptamos ese es el amor revelado yo puedo saber que Dios me ama mucha gente afuera dice y sabe que Dios lo ama usted lo dice con la gente afuera y le dice Dios te ama ah si yo ya sabía pero ¿de qué sirve que Dios los ame si ellos no han recibido ni han aceptado ese amor? su vida no cambia su vida no es transformada por lo tanto entonces yo ¿qué debo hacer? pedirle a Dios que me cambie el corazón si yo no siento ese amor por los demás número dos decide no serlo ¿qué decido? no ser una piedra de tropiezo le digo a Dios no quiero ser una piedra de tropiezo recuerda que vivimos en comunidad y ya no dependemos de nosotros mismos sino que nos debemos a cada una de esas personas decidamos diariamente de ser ejemplo para cada uno de nuestros hermanos si usted y yo decidimos diariamente por ellos y anteponemos nuestras necesidades por las de ellos vamos a decidirnos serlo pero pídaselo también a Dios y número tres viva equilibradamente en algunas situaciones eso significa vivir que la libertad que Dios le ha dado a usted y a mí vamos a tener que mostrar la gracia de Dios porque hay hermanos que reconocemos que para ellos todo es muy hermético que Dios es cuadrado que Dios es rígido que Dios es duro y ahí es donde usted va a tener que aplicar la gracia de Dios y demostrarle el amor de Dios a esa persona pero va a haber casos donde hay personas o hermanos donde ellos van a sentir que Dios es libertad que Dios es lo mejor que Dios no no que Dios es solamente amor y que no hay consecuencia de pecado no, ahí es donde usted le va a decir hay que tener disciplina y va a tener que mostrar la otra parte hay que tener disciplina para poder también mostrarle al Señor en esa parte y cómo vamos a hacerlo bueno, por medio del amor no empujándolos hacia una libertad de la cual ellos no están listos ahora, número dos qué hacer si te hicieron tropezar porque la primera es cómo evitar ser yo una piedra de tropiezo la segunda es cómo hacer qué hacer si te hicieron tropezar bueno hermano fácil la Biblia lo dice agarremos una cuerda atémosle al cuello y lancémoslo al río yo creo que eso lo pensamos mucho ¿no? que la piedra más pesada búscatela y vamos a atársela y lancémoslo porque ese hermanito no más no pero yo le digo que no ¿sí? ¿qué dice la Biblia? lo primero que tenemos que hacer es perdonar perdone el perdón siempre va a ser el antídoto contra todo tipo de heridas daños malos entendidos situaciones problemas equivocaciones usted y yo no estamos en una iglesia perfecta diga yo pensaba que sí pero no estamos en una iglesia perfecta la gente el hermano que está al lado mírenlo el hermano que está al lado no es perfecto el que está aquí arriba no es perfecto nos equivocamos sí y usted tiene que aplicar siempre el perdón de Dios para esas personas número dos decida seguir adelante no permita que lo que le pasó le haga detenerse de su servicio a Dios en su ministerio o en su llamado hay mucha gente que ha sido herida hay mucha gente que ha sido lastimada y por su débil fe en ese momento esas personas han tomado la determinación de sentarse y decir yo ya no sirvo de ujier yo ya no sirvo de estacionamiento porque me tratan mal me hacen caras hermano si usted supiera no si si nos vamos a poner nos tomamos un café yo le cuento unas historias de terror peores es la realidad sí hemos sido llamados a seguir adelante a no detenernos a no poder estar lamentándonos ni diciendo que hay que pobrecito yo no Dios quiere que usted decida seguir adelante porque si no que va a hacer usted está frenando el llamado que Dios tiene para su vida usted está frenando lo que Dios ha puesto los dones y talentos que va a ser un día cuando Dios le diga a ver dame lo que te he dado y diga señor tuve miedo lo escondí a mí eso me da miedo una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa y mi esposa está aquí de testigo yo siempre le digo yo el día que yo me muera o el día que el Señor me lleve o el día que el Señor venga yo espero yo es una cosa mía es un sueño mío hermano déjeme soñar si no se meta es un sueño y el sueño es que cuando yo llegue a la presencia del Señor el Señor me va a recibir con una sonrisa y me va a decir jaja Pedro la hiciste cumpliste el propósito por el cual te mandé a la tierra lo hiciste pero si yo llego y el Señor anda aguitado así con cara de que yo papá que pasó no yo yo le digo Señor devuélveme devuélveme porque yo tengo que cumplirlo yo es un temor mío es un temor que siempre tengo en mi corazón y que siempre le digo al Señor pero deberíamos de decir oye no me puede hacer detener nada yo tengo que seguir adelante ahora una tercera que hacer si tú tropezaste ah porque hemos estado en las dos si hemos estado en donde yo he sido piedra de tropiezo en donde me han hecho tropezar pero hay otras donde tú te tropiezas solito donde tú nomás estás ahí y pum te caes ahora el caso que es que nosotros como seres humanos la verdad hermanos somos bien complicados somos bien difíciles y eso Dios lo sabe y más en la iglesia que si porque el clima está esto que si porque está la silla tan incómoda que porque lo y empezamos con un sinnúmero de situaciones y a veces tropezamos solos y a veces estamos viendo la típica que viene el hermano allá y uno lo salva hermano Dios te bendiga y usted muy efusivo porque llegó alegre porque acaba de salir de la primera reunión y entonces viene el hermano que llega y voltea pero resulta que el hermano no lo vio y usted posible que no me vea pero si yo le hice así no me vio es le pasa entonces empieza a armar unas películas de terror una cuestión bien tremenda uno dice no es que ese hermano no me quiere y fíjese que no sé qué ya quiere hablar con el pastor y me pide cita yo le digo hermano no vaya perdone pero eso pasa pero resulta que nosotros estamos suponiendo nunca vamos con el hermano resulta que el hermanito que usted saluda efusivamente es un hermanito que tiene una situación tiene un ojo para allá y tiene el otro ojo para acá y él va caminando y pues va viendo para allá porque es el bueno pero resulta que el que va para allá pues no ve entonces usted dice ay hermano era mirolo pobrecito ahora entiende número uno no suponga yo no debo suponer si la realidad de las cosas es que como seres humanos somos muy complejos nosotros no debemos suponer si usted tiene algo alguna situación vaya con ese hermano y dígale oye hermano estás bien te hace falta algo pasó algo es que te veo como raro no a lo mejor pasó algo el hermano está en una situación o posiblemente le acaba de dar un dolor de estombo y trae un retortijón que se iba corriendo al baño y no te vio posiblemente pasa número dos dale la oportunidad de equivocarse si no es su estilo de vida si no es su comportamiento entonces posiblemente está en un mal momento ve los frutos percibe su vida oye el hermano no se comporta así la hermana no se comporta así no es por lo general algo le ha de pasado definitivamente a veces pasan esas situaciones entonces número uno no supongas número dos dale la oportunidad y número tres decide crecer y madurar en la fe tú y yo necesitamos madurar tú y yo necesitamos crecer en la fe tú y yo necesitamos avanzar hacia lo que Dios quiere Dios no te quiere estancado Dios no te quiere que estés ahí esperando que algo pase no tú tienes que decidir tú tienes que crecer tú tienes que seguir adelante porque Dios quiere que tú avances no acaso dice la Biblia eso que nosotros vamos renovándonos que nosotros vamos cambiando que vamos creciendo como la luz de la aurora es lo que Dios quiere para nuestra vida esa es la oportunidad así que cada uno de nosotros podemos tener a bien tomar esto y poder decirle Señor yo quiero crecer yo quiero avanzar yo no me quiero quedar si hay alguien que ha sido herido puede decir Señor yo hoy perdono yo hoy no quiero estar más así sino que quiero seguir en tu camino conmigo 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 conmigo